Ey, es el T-R-I-E, DJ Alex, es Alex suave, compa Soy real como Anuel, que tenga miedo a morir, que no nazca Me puse para esto y transpiro mi casa, sacando, quebrando ruchis Explotando sapos, envenenando a las ratas Sembrando el terror, sembrando el terror Como Toro El Father, mi combo ese Sembrando el terror, sembrando el terror Le puse la caponi porque es una cuarenta Sembrando el terror, sembrando el terror Me la engancho con mi rancho, fue un pacho, la antideca Sembrando el terror, sembrando el terror Para tu gato taraná, como Alex yo la bestia Y se suelta la leona, hoy salió de safari Dice que soy su daddy Lo guarda que es la maravilla, pero yo en la villa picando maris A lo bustilla, ven, salte de la vía que por ahí viene el tren Para los giles ratatá, como hijo varón Me manejo con respeto, tipo de la gestor Ahora que estoy sumando más de uno, se dio vuelta Y yo ando con Bottego, tengo más de tres maletas De letras que no son fecas Me gusta lo que tengo, te estoy rompiendo la puerta Me habla como ves, yo no me maquillo Ofrecen puñaladas y no tienen cuchillo Quiero una turra que lo mueva mientras me lo enrole Ya hay vuelta pa' vos que lo ha hablado Estos payasos de la risa me están matando La liga vengo matando Estos payasos de la risa me están matando Ninguno curte mi mambo Soy real como Anuel Es que tenga miedo a morir que no nazca Me puse para esto y transpiro mi casaca Ando quebrando ruchis, explotando sapos, envenenando a las ratas Sembrando el terror, sembrando el terror Como Toro El Father, mi combo ese Sembrando el terror, sembrando el terror Le puse la capón y porque es una cuarenta Sembrando el terror, sembrando el terror Me la engancho con mi rancho, fui un pacho la antispuesta Sembrando el terror, sembrando el terror Para tu gato taraná, como Alexio la bestia Ey, es el tri bien Prendiendo fuego la pista de nuevo T.J. Alex T.J. Alex T.J. Alex T.J. Alex Éle suave, compa